Gente, bienvenidos a otra run más de The Legend of Zelda Ocarina of Time, pero esta vez vamos a jugar en la versión 3D, que es de Nintendo 3DS, y Randomizer, que llevamos trayendo al canal mucho tiempo, pero para todo aquel que sea nuevo, los Randomizer consisten en runs modificadas de tal forma de que los ítems del juego van a estar repartidos aleatoriamente por todo el mapa, en cofres, en bosses, etc. Y el chiste está en que no sabemos dónde está cada cosa, y conforme vayamos consiguiendo cosas, pues podremos ir avanzando de una manera u otra en nuestra aventura. Aventura que está diseñada perfectamente para que tengamos total libertad, para poder hacernos pequeño o grande, ir buscando cofres, ir buscando los materiales que necesitamos para poder avanzar. Así que normas, no sé qué normas puse, lo único que sé es que tenemos el traje verde de color rojo, y eso ya incrementa los puntos de swag a esta run. Y tenemos 99 rupias, porque ya sabéis que al principio es un coñazo el tema de farmear rupias. Podríamos haber elegido a Link Niño para empezar el juego, pero ya que estamos cambiando un poquito la rutina de los Randomizer, siempre hemos empezado con Link Niño, pues en esta ocasión empezamos con Link Adulto y ya estaría. Así que vamos a ver qué podemos hacer en Kakariko, por ejemplo, no tenemos la gran cosa, simplemente la espada maestra, y creo que si nos hacemos Link Niño no tenemos la espada Kokiri. Así que vamos a hacer todo lo que se pueda con Link Adulto y ya iremos alternando, ¿vale? Si conseguimos algún objeto de Link Niño, pues lo implementaremos, vaya. Vamos a hablar con Anju. Bueno, como veis está en español. Y es que por fin he sabido cambiarlo, solo me acepta para randomizar las versiones americanas, pero en la versión 3D, la versión americana se puede cambiar al español. Este viene en inglés también, pero toqueteando cosas del emulador, te la pone en español. Bueno, en español latino. Ya habéis visto al principio que ponía oprime start. Y aquí en España no decimos oprimir, decimos pulsar. Vale, no sé dónde estaba la tumba de Dan P. Igual en esta versión la han cambiado. O era la de al lado. Bueno, ya estamos aquí, vamos a entrar. Y para este primer episodio piloto no quiero estar mucho rato, ¿vale? Porque estoy esperando todavía... ¡Oh! Escudo espejo. Por cierto, aquí no hemos puesto nada, ¿no? ¿Y por qué no puedo ver? ¿El tracker? Hola. Ah, vale, está aquí. Escudo espejo. Lo tenemos. Espada maestra. Aquí no viene. Y bueno, es un gran comienzo, ¿no? Espero que se esté viendo bien. Voy a ver si el OBS parece ser que va bien. Parece. De todas formas, si hay un tremendo fail ya me enteraré. Tardo o temprano. A este link le noto como más alto. No sé si vamos a poder hacer aquí el glitch que hacía yo en la versión de la 64. Porque le veo más alto o esto está más bajo. Bueno, aquí los bugs. Imagino que serán otros, ¿no? Que no me los sé. Al ser la versión de Nintendo 3DS. Bueno, aquí tenemos al man. No me sé el camino, la verdad. Vale, fuck. Vale, digo, igual al ser la versión de la 3DS, me permite usar el joystick de mover la cámara, pero va a ser que no. Vamos por aquí. No sé si voy a llegar a tiempo. Lo dudo bastante, la verdad. Vale, tenemos que subir en 10 segundos. Vale, que nos da el man. El asparago Kiri. Me sirve que flipas, la verdad. Vale, es el asparago Kiri, escudo espejo. ¿Qué más puedes pedir? Ya nos podríamos hacer link pequeño, link chiquito. Y pieza de corazón. Aquí tocaría cacer. No sé si hace falta hacer más. Creo que no. O sea, en la versión de 3DS, os pongo un contexto. No hace falta hacer la segunda carrera. Creo. Porque hemos visto que había un cofre ahí. Y ese cofre presupongo. Supongo que de manera errónea. Que es el segundo premio. Aquí batajamos, batajamos. Vamos fatal. No llegamos ni de coña. No. Bueno, nos da 20 rupias. Whatever. Creo que vamos a hacer aquí un save. Y salimos. Oprime Star. Vale. Tenemos la espada Kokiri. Nos podríamos hacer niño. Pero todavía no tenemos la gran cosa. Vale. ¿Cómo se equipan en este juego las movidas? ¿Ya está? Me imagino que sí. Vale. Por lo que veo. No he puesto cosméticos al escudo espejo. Con cosméticos me vengo a referir a que se le puede cambiar el color. O sea, tú el escudo espejo lo puedes tener. ¿Os acordáis una RAM? Pero era en el clásico. En el de las 64. Que puse el escudo espejo en color plateado. Pues eso. Podríamos ir a echarnos unas carreras de caballo. Por ejemplo. Pero creo que voy a ir donde el link chiquito. Al pueblo de los Kokiri. Y vamos a rebañar unos cuantos cofres que haya por ahí. Bueno. De Navi vamos a pasar como de la B. Básicamente. Técnica Voltereta. Ahora sí. por aquí es obligatorio pasar si queremos hacer el tema de de hablar con con Saria y que nos de la la eucarina supongo 5 rupias un contenedor de corazón que me sirve o los brazaletes para los gorón pues mira tremenda suerte no son canciones ni son nada una rupia roja no sé si habría otra casa por aquí con más cofres o me he fumado 15 como mola pillar rupias y que no sirvan para nada vale por aquí nada tampoco en la tienda imagino que estará cerrado y no habrá nada ah bueno vale lo que quiero comprobar es si los objetos de la tienda son aleatorios o todavía no han implementado eso ah bueno no son aleatorios ah no he pillado las 5 rupias que las voy a pillar ahí están bueno nos piramos de aquí bastante mamadísimos la verdad y yo juraría que había otra casa más con cofres ahora bien por allí no podré pasar digo yo pues no vale ojalá unas bombitas ah vale así que nos dan la ocarina aquí esto en el otro también pasaba ocarina pues let's go lo que no sé vale si el ove se está pillando esto entonces puedo dejar el tracker aquí en todo el medio que no molesta let's go vamos a lo del caballo aunque debería esperar a que se haga de día otra vez que sí que ya te he escuchado vale no sé si había agujeros que es esto ah pero no tenemos un bote o si tengo un bote no creo ni idea bueno pues yo creo que lo que es la grabación podríamos hacer un corte por aquí hasta que se haga de día o que si no vaya coñazo o igual no estuve jugando también al mayor asmas y en el mayor asmas si es que si es que joder lo diré si es que se han tomado la molestia de remodelar esto un poquito mejor lo que son los escenarios en este lo que es la campiña de Hyrule siento que está igual no veo aquí un gran avance en cuanto a remake madre mía pero el link sí está está buenardo a ver esto en la 3DS supongo que no se ve así se verá más cutre esto está reescalado a 2k no a 2k no miento a 1080 a 2k sería un poco demasiado para vuestro body bueno para vuestro body y para grabarlo los vídeos pesarían pues que se yo 50 gigas 60 vale vamos para adentro si salimos de aquí con caballo ya sería worth it ah pero no tenemos la canción de Pona no nos va a hacer puto caso pues nada nos piramos de aquí poco podemos hacer con link adulto ahora mismo a no ser que se pueda hacer el minijuego de este no porque el man no está pues nada hacemos un save kit y nos hacemos link niño no voy a llevar una ruta de todo lo que hemos hecho pero bueno que es lo que me pasó en la anterior serie que no llevaba una hoja de ruta ir tacheando cosas que hemos hecho y al final no me acordaban de nada vale la cinemática esta la saltamos bueno como veis hacemos link chiquito tenemos esparago kiri y brazalitos goron es un save kit para aparecer aquí podríamos ir donde los goron imagino que si ah también tenemos el escudo podríamos hacer el templo de Q bueno templo el árbol de Q vaya pero en principio vamos a ver el cofre de aquí la verdad es que se ve chido pero es una hada muy molesta por cierto el tema de los gatillos no sé ya hasta qué punto están bien configurados oh bueno 5 rupias quita hombre oh no oh fuck tenía que pasar antes o después pues lo que me raya es no ver la vida en la pantalla sino que está en la otra pantallita en la otra pantallita podrían haber puesto el minimap bueno igual no vale pues vamos a Kakariko así de para empezar pero no tenemos canciones no para ah bueno tocaría que hacerlo de celda tocaría que ir donde la princesa ha roto un montón de cosas así que más vale pronto que tarde así que así que lo he dicho voy a subir este episodio como episodio piloto para ver si os mola y luego ya pues con toda la calma del mundo me mola mucho el traje marrón soy un completo mierdecilla con las botas marrones el escudo marrón el brazalete gorón haciendo juego con el símbolo del escudo todo rojo en fin soy un fashion 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 link hay una gallina bueno voy a pillar otra si posible más cerca jajajaja xd jajajaja y también oye vale aquí había tiendas no me he fumado 7 ah no las tiendas eran con el adulto bueno whatever a esta hacía falta entregarle gallinas o ah bueno no hacía falta bueno ya sabéis que el tema de pillar las gallinas se hace si estáis haciendo un speedrun o algo de eso del juego original en este pues te lo puedes saltar no ya sabemos que hay que pillar las las gallinas de por aquí y entregárselas y eso pues cuando lo haces 20 veces pues ya no tiene gracia a ver OMG oh fuck digo me atropella me atropella efectivamente me atropella el gordo que si fijaros las gallinas no las han remodelado ni un mínimo son las mismas por eso digo en el mayor asmask han tocado más cosas que en este a ver cuando venga el man saltamos yupi 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 ahí está esto no logro poner la cámara bien ahí chacate esto vale llevo de sobras me doy un difuigo que por cierto ya sabéis que me vale verga porque en estas series le abro el castillo de Ganondorf por temas obvios siempre estas series empiezan muy bien y luego van decayendo como todas las series breches vale, estaría guapo hacer esto de noche porque hay un montón de esculturas y ahora si tenemos hey ah bueno ahora si tenemos espadita para combatir el crimen ah, el man este de aquí nos debería enseñar una canción ¿no? vale, aquí está Dampé no, no está Dampé ¿dónde está Dampé? Dampé solo sale de noche ¿no? aquí aprendíamos la canción del sol si no recuerdo mal pero había que tener bombas esto no lo mueve ¿no? vale, de aquí cuál era la que sabría a esta ah, bueno que me toman por gamberro aquí pues nada, vamos para afuera y que se haga de noche ah, no, vamos a aprender la canción que lo que no sé es si se aprendía de adulto o de niño de niño había que tocársela igual y de adulto la aprendías o sea que hemos saltado aquí el verdón de los factores a ver a este hermano no me enseña nada era todo el rato siendo adulto fuck vale, necesitamos un pollo para saltar por ahí a ver, pollo manifiestate estate quieto pollo y recuerdo que aquí había tremendo de agujero vale, había un pollo aquí más cerca let's go pull the mango a ver qué hay aquí bueno, unas rupees turututurututurututuru pues nada ahora dónde tocaría que ir ah, lo de lo del caballo por ejemplo Y a pescar. Esas otras. No sé si estará en esta versión. El minijuego de la pesca. Seguramente si lo hay, han cambiado al pez gordo de sitio y han tocado cosas que no deberían. A ver, hacemos así. Y creo que después de aquí vamos a intentar volver a ser grande y pillar la canción. Que no me he acordado. Hey, I'm Nadie. I'm a fairy. Un buen Feki. Feki ya sabéis que en el skate es caminar hacia atrás. Vale, voy a ver qué me dice la niña. Hay que hacer el minijuego de Super Mario Bros. también. Malon, que jugamos con Malon en tremenda run de Wind Waker. ¿Dónde está Malon? No está ni Malon ni Epona. ¿Qué tomadura de pelo es esto? Chorrea. ¿Se puede saber dónde está Malon? ¿Veis por qué no me gustan los remaques? No me cambia las cosas. Malon debería estar aquí. Y lo sabéis. ¿Dónde va a estar si no? Muy buenos días. Ah, bueno, que esto ya está aquí accesible, ¿no? Ah, no. Vale, no sé qué coño he hecho. Era esta todo el rato. Ahí está. Cinco rupias. Pues mira, ni voy. O sea, meterle las cinco rupias a quien yo te diga. Ah, claro. Malon todavía está en... En la ciudadela. Hay que hacer el tema del huevo. Despertar al Super Mario Bros. Y luego ya viene para aquí. Pues nada, vamos a ver si nos da el huevo. ¿O nos da, por lo contrario, bullshit? Let's go. Pensaba que las esculturas iban a estar random también. Pero eso ya es otro nivel. Eso ya si quieres echar una run de 20 horas, pues sí. Y te pones a buscar todas las esculturas. Y es que ya ni me acuerdo de dónde están todas. Hubo un día en el que no existía en internet. Bueno, existir sí existía, pero no todo el mundo lo tenía. Y las guías, uno se las hacía, pues eso. Con libreta y boli. Cosa que vas consiguiendo, cosa que vas apuntando. Eh, fuck. Vale, ahora como salgo de aquí. Me va a tocar que pasar la noche aquí. Por bobo. Vale, si encima me entretengo. ¿Qué pasa, crack? No me pillas. Vamos a ver si le puedo hacer la 13-14 como hacía en el original. Que me ponía aquí y no me podían pegar. Ah, bueno, aquí sí que me zurran. Pero bueno. ¿Qué clase de inteligencia artificial es esta? Que sí, que ya te he escuchado. No me dan ni un cuarto de corazón ni nada para curarme. Hijos de fruta. Los voy a matar a todos. Ah, bueno, me dan rupees. Ah, bueno. Vale, ya estaría, ¿no? Esa es. Ah, también en el Mayoras Mask. Me di cuenta de que si te matan. Que eso ya es lamentable. Si te matan, aparecías en la misma zona. No sé si en el original pasaba. O volvías a comerte el primer día. Entonces, las muertes en el Mayoras Mask no influyen mucho. Vale, tenemos rupees. Vamos a comprar, qué sé yo, el escudo de llano. Ah, no. Primero vamos a mirar el tema de las máscaras. No hay máscaras. ¿Podemos hacer lo del tirachinas? No, no tenemos el tirachinas. Podemos venir por la noche aquí. Y entregar el perro, eso sí. Vale, esta niña. Tú, que vienes de... Ah, sí, tiene la misma cara, exactamente. Ah, bueno. So you got on. Me sirve. La ropa de Goron no sé qué color tendrá, en verdad. Pero como veis en los menús todavía no está implementado el... El color. Vale, si me da el Sayo Goron, significa que no me va a dar el pollo. Y hasta que consigamos el maldito pollo, igual pasan meses. Vale. Se ve muy HD esto, ¿eh? Me estoy asustando. A ver qué me venden aquí. Es que teniendo ya el escudo espejo. 200 rupias, fresquísimo, un poe. Vale. Entonces aquí no está randomizado. Las tiendas. Yo juraría que sí estaban randomizadas, pero bueno. Never mind. Vale, intentamos lo de los bunchus. A ver, señora, despierte. ¿Qué hice? Que no hemos abierto... Me cago en... Será por la noche. Pero nada. Vamos a hacer tiempo ahí fuera. Nada, esperar aquí un ratillo. Castillo de Hyrule de Tal. Castillo de Tal. ¡Hola! Me gustaría el Majora's Mask 3D, también Randomizer, pero bueno, eso imagino que tarde o temprano lo acabarán sacando. No todo de una, pero yo tengo esperanza. Fijaros como me mimetizo con el ambiente, ¿eh? No me veis. Voy full marrón, chaval. Let's go. Un poquito más. Ahora se pone a cantar cuando es de noche. Estoy intentando hacer memoria por si hubiese algún agujero aquí o algo, pero se necesitaba bombas, creo. Ya me he vuelto a confundir con la B y la A. ¿Cómo que no hemos abierto todavía? Pero bueno. Vamos a hacer lo del perro, que ya por lo menos nos lo quitamos de encima. Es este. Ven. Igual esa tienda la abre cuando consiga bombas. Pudiera ser. A la hora. Ah, bueno. Digo, una ocarina roja. Que sería la leche, la verdad. Vale, y por aquí atrás había algo más. Y dale con equivocarme de botón, macho. Este man. Pues te rompo esto. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué? Bobo. Vale. Vale, por aquí poca cosa, ¿no? Lo que voy a hacer es hacerme adulto, ya que estoy. Y vamos a ir a por la canción de la que sea. La Song of Storms, en principio. La canción de la lluvia. Bueno. Por ahí se va a Spoilerlandia, ¿no? Esto. Sé que te da spoiler, como en la versión original. O debería dártelo. Vale. Voy a poner el otro... El otro atuendo. A ver. Oh. Es negro. Ah, bueno. Tenemos voller of fire. Sí, sí, sí. Vamos a tocarla. ¿Cómo se toca voller of fire? OMG. Ah, fuck. Vale, esa no es. Me tengo que acordar. Vale, va a ser que no me voy a acordar, ¿no? Que en la Nintendo 3DS, pues no la he tocado nunca, la verdad. A ver. Equipo. Objetos. ¿Dónde vienen las canciones aquí en este videogame? Ah, vale. Esto es el mapa. O sea, te tienes que acordar por narices tú solo. No te vienen las canciones. Me estáis tomando el pelo. ¿En serio no va a verlas? Sí, tiene que haberlas. O sea... Por narices. O sea, que te obliga el randomizer a sabértelo de memoria. Ah, bueno. Aquí está la lista de canciones. Vale. Si solo necesito la melodía, no los botones. Vale. Si solo necesito la melodía, no los botones. No. 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 Me ha gustado, eh. No sé. Se me hace raro esta ocarina. Vale. Que me das Shake. Shake. ¿Dónde estás? Tienes que estar. Cinco rupias. Todas para mí solo. Voy a ver si puedo abrir algún cofre. Bueno, igual ahí no. No apetece. Ahí no puedo echar un ojo a ver qué hay. Eran 50 rupias, ¿no? Había algo morado. Que whatever. De aquí no voy a poder salir. Así que vamos a usar la... No. Técnica. Del reset. Y ahora sí, vamos a ir a por la canción de... Las tormentas. Hello. Ah, y la plaza del mercado. Que me hace hasta raro jugar a este juego en español, eh. También os lo digo. Por cierto, ¿en el cementerio me daban otra canción? No, me he fumado 7. Es que no tener ni la canción del tiempo, ni la canción de Zelda, ni tener nada de nada. No mola. Vale, por aquí hay esculturas. Igual al pozo sí que puedo entrar, ¿no? Vale, aquí está el man. Ah, sí que había que completar. Las carreras de Ampe porque acababas aquí, ¿no? A ver. Te toco la carina. 5 rupias, ¿en serio? Vale, hay una botella ahí. Pero esto ahora avanza rápido. No sé si iba a colar el truco de subirse aquí. No ha colado, ¿no? Qué mierda de remake es esto, gente. Aquí que me quiten los saltiños. ¿En qué mundo vivimos? Seguramente con el gancho sí que se puede hacer algo, pero... Tremenda jodienda. Vale, con Link adulto, ¿qué puedo hacer? Vale, por aquí no hay esculturas. No hay nada. No tenemos bombas. Pues nada. Otro sabe quit. No hay nada. No hay nada. Y hacerse Link niño otra vez. Que por lo menos el primer templo sí lo podemos hacer. Eso sí está claro. como primer episodio está yendo bien tenemos el escudo espejo la espada kokiri los brazaletes que no hemos ido todavía ni por los bosques perdidos ni a donde los goron ni nada vamos a intentar ir donde los goron y luego sabe kit otra vez y vamos al al árbol de ku a ver que se cuenta por donde era por el otro lado que si eres una hada muy pesada lo que no recuerdo lo que no recuerdo es el camino a esto vale por aquí se podía ir a vale era aquí todo el rato no se si saria nos daba una canción más adelante o era aquí mierda encima por aquí no se accede vale esto está abierto lo cual es bien aquí que había adecu de estos estafadores vale encima los negocios son verdad o sea no está no está no está randomizado pero bueno vale por aquí si que había un agujero no me engañéis y había tremendo paus no ah no que había que hacer no se que no me acuerdo pues vaya timo lo que debería estar randomizado no lo está por aquí cabía y por aquí tampoco es es por aquí pues no no era por ahí bueno guate ver vamos al árbol de aunque me estoy viendo venir que nos van a dar cinco rupias pero bueno ah bueno no tenemos el tirachinas que esa es otra aunque visto lo visto no tiene mucha pinta de que no vaya a estar aquí pero bueno si podemos avanzar un poco vale aquí que va a ser que va a ser ah bueno el de Q es exactamente igual que el de la versión original y esto que va a ser cinco rupias let's go y este cinco rupias let's go pues mira ya nos podemos pirar de aquí a otra cosa mariposa ah bueno que hay que salir no adentrarse más vale ¿dónde podríamos ir ahora? donde la princesa celda necesitamos el huevo que no le tenemos así que who knows vamos para el sur lo que no sé si el hueco que habían en el sur está abierto o por lo contrario había que poner una bomba creo que ya estaba abierto ¿no? de por sí si no vamos a hacer lo de la pesca debería haber dos agujeros ahí hey listen qué pesadilla es Navi la verdad te le puedes silenciar en el randomizer este de 3ds tú puedes decir quiero que Navi te calle la boca volteretas 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 vale ese es el agujero que decía yo y el otro tiene pinta de ser con bomba vale tremendo de cofre ah bueno medallón del bosque ya sabéis ya sabéis que del bosque fue entrenador de fútbol esto no lo he puesto si lo tenemos aquí creo que tenemos dos y bueno progresando esto lo me hice vale 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 también podría coger la gallina es que se puede hacer muchas cosas de hecho no sé si me interesa más el pillar la gallina de las gerudo que venir aquí pero bueno lo que tiene los randomizer que no se sabe lo que te va a tocar pero allí por lo menos hay un par de chances a que te toque algo vale aquí lo que podemos hacer es la canción de los espantapájaros y a saber dónde está o podemos mirar que es el objeto que hay aquí ah bueno nueces y por aquí se puede entrar supongo que sí vale esto como se saca ahí está ya este se la confirmamos ¿no? esa va a ser mi melodía para el espantapájaros en esta run vale vale vamos a pescar lo de darle al B sigue funcionando en este remaque me da no sé que llamarle remaque porque es un remaque de la ley del mínimo esfuerzo no han hecho una mierda que sí que se ve un poco más bonito pero no han implementado aquí la gran cosa vale aquí donde están los peces tochos que bien esto de no poder girar la cámara para que veáis el truño de remaque que es a ver que está bien si es vuestro primer celda y tal pues mira que lo pille el grande el gordo no, no, no tú, no vale por lo menos el pet gordo está en la misma zona que estaba en el original vale esto imagino que será igual no, más o menos mantener el A izquierda y derecha soltar el A cuando ponga así salvaje tirar tirar y tirar y tirar y ahora para el otro lado y ahora para este venga si ya lo tengo te relajas venga hombre que lo han puesto más chungo venga venga hombre no puede ser tan complicado esto es alargar por alargar en la 64 esto ya estaría más que pillado venga es que es bobo 95 centímetros es lo que me dijo ella que sintió a ver a ver tú crack venga hombre mira toma la caña que yo me largo me expiro de aquí no sé no sé si irá a la montaña a la muerte igual me renta pero no tengo bombas a ver allí puedo pillar cosas me voy a quitar el escudo eso para empezar a ver a ver esto fuera como se desequipa o sea que se me tiene que quemar si o si es lo que me quiere decir el juego no me puedo desequipar el escudo vale ahí está el búho lo cual es bien aquí dice el búho qué desde cuándo el búho te deja aquí si el búho te lleva te lleva a la montaña a la muerte de siempre en fin remakes remake del remake pues nada voy a a donde la gerudo allí en teoría hay una gallina con esa gallina vamos a poder saltar al lago a ver qué hay porque ya se nos están agotando las opciones así que ya me pueden empezar a dar algo útil lo que ya de ya aunque sea el huevo con el huevo ya podríamos hacer algo huevo o bombas o tirachinas a la gallina a la gallina ven vamos a asomarnos aquí allí que hay eso que es no veo no veo ni mierdas que es eso ni idea así que vamos primero allí que tampoco vamos a ver ni mierdas por cierto estoy muy poco acercado a la cascada poder de las gallinas madre mira vete a tomar por culo videogame nos han dado lo que es literalmente caca poma joder si yo lo que quiero romper esto una rupee se tira de cabeza que buena vale voy a chequear aquí esto otra vez que estoy esperando cosas gente vale pues nada ya directamente que me lleve el pollo donde estaba no bueno igual no me interesa debería entrar aquí también hacer el minijuego de las de las rupias pero no llego y claro no tenemos ni celdas lulavi la nana de celda para poder entrar ni la canción de pona ni la canción de las tormentas no tenemos nada tenemos bolero faer que con link niño me vale de entre poco y nada me parece muy raro que no me pueda desequipar el el escudo hay algo así y ahora que no esto no es pues nada vamos a ir al otro lado con la gallina de las dos opciones que había una era para un corazoncito de miércoles y la otra pues no sé qué era que no he visto bien he visto una cosa roja pero no sabría decir que es si eran unos guantes o o el arco o qué leches let's go let's go era una hierba de estas del entorno si pudiera ser lo que he visto a ver una rompia ah bueno más para los deku en serio puedo llevar 20 qué ilusión qué maravilla quién no querría más para los deku hemos tenido buena suerte en parte porque está siendo un poco un truño los objetos a partir de ahora claro vale dónde más ah mierda dónde más puede haber algo guay bueno aunque no sea guay algo o sea hemos visto que los comerciantes no están randomizados lo cual es una putada porque yo juraría haberlo cambiado ahora que se hace de noche podría ir a de hecho vamos a intentar ir qué leches a cacarico porque en cacarico hay un montón de esculturas pero todavía no merece la pena porque no tenemos ni siquiera altireptina a ver tú pollo vete por ahí que yo quiero abrir esa tumba eso eso vete vete tonto que eres tonto vale si vengo aquí va a aparecer shake por la noche supongo o sea por la noche no cuando soy adulto bombas yo iba con toda la buena fe yo quería esas esas bombas vale ahora sí pollo llévame por ahí vamos a pillar esculturas por aquí no muchas y luego de eso vamos a ir a a la dominio azora a comprar semillas aunque sea lo que no sé si esto estará abierto vale ya tenemos tres cuatro con esa hay cinco esta tenía mala uva porque al subir te pegaba vale ahora si tuviera el tirachina podría subir ahí arriba hablar con el mande al tejado y que nos dé algo ah vale que esto estaba abierto todo el rato ahora si entiendo vale o sea esto también lo abrí configuraciones que se me olvidan vale pues esto ayuda bastante más que mucho y mucho más que bastante aquí aquí al no haber bombas pues vale allá arriba que hay un corazón entero que lo voy a coger por supuesto bueno ojo 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 os acordáis aquí en la versión original que había una piedra y aquí no la hay vale vale como tenemos los guantes estos podemos hacer así y cae mal típico pum en la versión 3D funcionará el saltiño oh dios si si funciona el saltiño si no me iba a ver enfadado saltiño siempre tiene que funcionar me asusta weird de saltiño a la hora digo yo si las tiendas no están randomizadas por mucho que yo haya puesto que sí venderán la túnica gorón y si la compro que me van a dar otra túnica gorón pudiera ser vale aquí como como se procedía ah vale primero que nada abrir la puerta esta no es ¿no? ah bueno que esta tenía un montón de capas o las cebollas yo la que quiero abrir es la que conecta con los kokiris esta no es oh fuck vale y esta de aquí creo que conectaba con el puzzle ese de de las rocas recordad que hay una sala con un montón de rocas y había como que hacer un camino usando un montón de bombas bueno pues de eso va la vaina y aquí no sé con qué objetivo estoy abriendo esto ah vale está este man este man que nos proporciona entre cero y nada vale pues aquí habría que parar a este man que va bastante más lento que en el juego original ahí está que no gires hombre ah vale a este me dijisteis que había que pararle debajo del puente o sea necesitamos bombas debajo del puente hay bombas no no hay bombas era todo una trampa vale podemos abrir aquí el camino pero poco más esto está todo cerrado vale donde hay fuego para poder usar un stick no hay fuego pues no esto esto en serio no no baja de un espadazo en serio qué putada bueno de todas formas no tenemos ni la canción de esa área ni tenemos nada nos podemos ir de aquí perfectamente vamos por aquí porque creo que la canción de esa área se conseguía de pequeño ¿no? yo sé que por aquí se accedía donde el templo ahora bien era todo el rato para la izquierda no vale vamos bien no el truquillo ese de la luz blanca sigue funcionando aquí vale ¿dónde está el lobo? ahí está estamos mamadísimos ¿no? vale vamos a ver si por aquí al final está Saria o me he fumado 7 ajá pringao no me rompías anda ah pues no me da nada los decuestos no no dan dinero eso vale 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 aquí no hay Saria ni hay nadie me cago mi fruta vida pues nada vamos a intentar otra vez hacernos mayores a ver si tenemos más suerte es que yendo de mayor ah bueno no está cortado ¿no? ese camino no me he metido donde el dodongo porque no tenemos bombas si no me podría haber metido vale tenemos cinco esculturas y poco más voy a revisar el equipo tenemos los guantes de tal a ver si está todo bien a punto mala suerte estamos teniendo bueno como no voy a llegar a tiempo no me voy a esforzar que si que eres un hada muy pesada podré torear a los enemigos ah bueno dijimos que íbamos a ir por aquí pues nada cambio de planes vamos vamos por aquí primero ah bueno que no tenemos bombas seis esculturas estamos tan cerca y a la vez tan lejos que si fuera por mí intentaría hacer así ah pero la corriente me puede estaba todo pensado para que no hagamos glitches ni nada raro a ver así con suerte llegamos a tiempo 69 rupias gente 69 69 16 acá abfir poles corra 15 ahora abuelo las fifteen men dos días ? 師 No he recordado que al hacerme mayor otra vez. Le salía Sheik. Pues mira, ya tenemos un arco. Un arco que nos ayuda en qué? Entre cero y nada, ¿no? Ahora mismo. Ah, bueno, podemos hacer el tiro con arco. Que ya salgo. O sea, tocaría que hacer el tiro con arco. Ir a ver si nos aparece otra vez Sheik. Y nos da otra canción. En el lago de Ilia. Que por cierto, no hemos entrado a Kakariko por la noche con Link niño. Para que Dampe nos abra... Bueno, nos abra una tumba, no. Pero sí para hacer lo de la excavación. Que ahí había un ítem. Siempre lo suelo pillar, pero... Se me va la flapa. Vale, vamos a hacer el tiro con arco. A ver qué va a pasar aquí. Lo que no sé si había que hacerlo dos veces o solo una. I don't remember. Por cierto, creo que en esta versión de Randomizer se podía usar con Link niño los objetos de Link adulto. Y viceversa. Sí. Esto de que no estén invertidos ahora los controles me pone un poco nervioso. ¡No! ¡Mierda! Bueno, ahí como que me dejan otro intento gratis, ¿no? Guau, qué suerte, chaval. ¿Qué me das? ¿Una pieza de corazón? ¿Una pieza de corazón? Esto ya es aleatorio, ¿no? Totalmente. ¡Mierda! Vale. Vale, guay. Una y dos. ¡Mierda! La había dado. Ahí está. Estoy fallando más que una escopeta de feria. Bueno, por lo menos nos van dando el intento gratis. que no está mal. ¡Pumba! Ah, bueno. ¡Mierda! Falla no es más fácil. Vale. Ahí lo llevas. ¿Qué me das? Bueno, rupias. Eso es que poco ya quedaba por regalarme. Vale. Hemos dicho que íbamos a ir de aquí a al lago Ilia. Ah, por la otra canción. Que ojalá sean bombas. Es que ya no quedan muchas muchas opciones, ¿eh? ¿Dónde es? Vale. Aquí no había una escultura. No. Vamos para atrás, como se ha hecho de toda la vida. Que ya me podrían dar magia o algo, ¿no? Estoy pensando en dónde estaban las hadas. Las hadas siempre daban cosas guays. Pero ni idea ahora mismo. Necesitamos mínimo la canción de Zelda. Mínimo. Si no está ran, está faqueado. Esto no lo salta, ni harto de sopa. No lo salta. Vamos, en verdad, creo. Al llegar aquí y que Seik nos dé algo útil. Ah, bueno, tenemos el arco. ¿Con el arco qué puedo hacer? Pouca cosa. Ah, bueno, usarlo con link niño en el árbol de Q, si es posible. No lo sé. Podríamos intentarlo. Que algo raro de eso tiene que ser, eh. Porque si no, ya me contaréis qué más chance tengo yo en el día de hoy. ¿Qué es eso que brilla? Mira. ¿Y esto? Ah, es un botón porque no era intuitivo, ¿no? Pero no era intuitivo para nada. Para nada. Lo de disparar al sol aquí. Ahí habrán puesto un botón y ya está. Vale, porque no aparece Seik. No aparece Seik. Aquí debería aparecer Seik y darnos una canción. Así que Seik. Estafadora. Igual si no le doy a este botón. No viene Seik. Voy de la cera. Esto es ya distinto a la versión original y normal que me haga leídos. Así que nada. Aquí cero. Vamos a probar si mi teoría es cierta. Y con link niño podemos usar el arco. Vale. Si yo aquí me pongo el arco se puede usar, ¿no? A ver. Objetos. Ah, bueno. Que como estamos en el templo de tal, no se puede. O sea, me va a tocar con link niño probarlo fuera. Vale. Vale. heartín. Para empezar se desequipa. Vale, no lo voy a poder usar. O nada. Me voy a hacer grande. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Porque madre mía. No le veo ni el sentido ahora mismo a cómo continuar Bueno, debería hablar con las piedras Spoiler esas de ahí Pero bueno, eso ya lo descubriremos En siguientes episodios Cracks